Muchachita de los bellos ojos claros de la cálida sonrisa Compañera de mis sueños juveniles que un día llevó la brisa Aún recuerdo aquellos bellos momentos en que eterno amor juramos Cuántas horas de caricias y promesas que han quedado en el pasado Hoy quisiera revivir un minuto esa primera vez Y decirte tantas cosas como ayer Sé que siempre guardaré el perfume de esa bella flor Que has dejado del recuerdo de tu amor Aún recuerdo aquellos bellos momentos en que eterno amor juramos Cuántas horas de caricias y promesas que han quedado en el pasado Hoy quisiera revivir un minuto esa primera vez Y decirte tantas cosas como ayer Sé que siempre guardaré el perfume de esa bella flor Que has dejado del recuerdo de tu amor Que ha dejado de decirte tantas cosas como ayer Yo no lo conozco Sé que siempre guardaré el perfume de esa bella flor Ay que siempre guardaré el perfume de esa bella flor Que tenga que ser filing bonita la brisa Gracias.